Bueno, pues seguimos. Les decía al principio del programa que hoy vamos a, bueno, no tenemos que buscar excusas para hablar con, sin duda, la formación musical más representativa de Linares y la provincia de Jaén en el espectro musical cofrade, como es la educación musical nuestro Padre Jesús de la Pasión. No hay que buscar excusas porque en cualquier momento es bueno, pero siempre en Cualisma, pues nos gusta conocer el calendario que ya ha empezado de la pasión de Linares y que les va a llevar, como siempre, por muchísimos puntos de nuestra comunidad autónoma y también ellos están acostumbrados a salir fuera de nuestra geografía andaluza. Una agrupación musical que recientemente ha recibido la noticia de que el día 23, tendrán que estar en Sevilla día 23 de este mes de marzo para recibir un galardón, un premio, uno más, que se le da a la pasión. Y no es otro que el premio Música Cofrade 2019 que otorga la emisora que emite a nivel andaluz Onda Cedo Andalucía y concretamente el programa Andalucía Cofrade. Por cierto, que es el único, único programa de radio de temática Cofrade que se emite todos los días del año, o sea, se emite todo el año. No hay que esperar la cuaresma, y lo reconozco como prácticamente hacemos todos los medios para hablar de la Semana Santa todo el año. Bueno, pues en el apartado de Música Cofrade 2019 la pasión ha sido reconocida con ese galardón. Señor López Hernández, don Juan Luis. Muy buenas tardes. Me alegro de saludarte. Igualmente. Director de La Pasión de Linares, que ya es conocida hasta así, muy poca gente ya le llama agrupación musical, nuestro padre Jesús de la pasión, ya es pasión de Linares. Vamos acortando, pasión de Linares. Pasión de Linares. Nos sentimos muy representados con ese nombre y muy identificados. No, 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 y en todas las redes sociales, cuando se habla de esta agrupación es Pasión de Linares. ¿Cómo estáis? Bien, bueno, pues en esta época, imagínate, ¿no? En plena ebullición y deseando de disfrutar de una nueva Semana Santa, si es posible, y bueno, también disfrutando de estos días de trabajo y porque cuando a uno le gusta lo que hace, pues también se disfruta durante el proceso, ¿no? Y en esto estamos. Sí, señor. Y dejando esa impronta allá por donde van. Enhorabuena por ese premio. ¿Cómo ha caído en el seno de la agrupación? Bueno, pues la verdad que ha caído muy bien que se reconozca el trabajo de nuestro grupo, bueno, nuestro grupo o cualquier agrupación, ¿no? Pues siempre es agradable, ¿no? Y luego, pues si se hace a nivel andaluz, pues mucho mejor, ¿no? Es una cosa que no esperábamos y bueno, pues recientemente nos llamaron comentando que estábamos entre una serie de bandas finalistas, y había posibilidades, bueno, y finalmente pues fue así, se nos ha concedido el premio. Tenemos que ir a recoger el día 23 de marzo en una gala que hay en Sevilla y bueno, pues con mucha ilusión y también eso nos refuerza y nos motiva pues para seguir ni más ni menos que haciendo las cosas como las estamos haciendo hasta ahora, de hace 24 años, que nos van indicando que, bueno, nos lleva por un camino adecuado, ¿no? Habrá bandas en Andalucía y se han fijado en la pasión, por algo será, por algo será, ¿no? Algo tendrá el agua cuando la bendicen. Algo tendríamos, algo tendríamos, algo tendríamos, algo tendríamos de nuevo. Algo tendrá el agua cuando la bendicen. Juan Luis, ¿dónde está el techo de la pasión? Porque lo estáis consiguiendo todo. Esto no es una competición, es hacer lo que os gusta y a la vez hacer disfrutar a la gente que os escucha y os ve. ¿Dónde tiene el techo de la pasión? Bueno, nunca nos ha puesto un techo y acá le decimos tus palabras, pues un poco lo que, la idea que tenemos en la cabeza desde el principio. Nuestro techo, nosotros no hemos planteado ningún objetivo, nunca queremos conseguir esto, tenemos tres ilusiones, como todo el mundo, ¿no? Pero nunca nos hemos planteado un objetivo ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. Nuestra idea es disfrutar con lo que hacemos, que cada noche disfrutemos haciendo música, intentar mejorar, que cada ensayo suene mejor que el anterior, el siguiente mejor que el anterior. Y bueno, y con eso pues dejarnos llevar a donde la música nos lleve y donde el tiempo nos lleve, ¿no? Y creo que hasta ahora pues hemos acertado porque a veces ponerte los objetivos, si luego no se cumplen o por suerte o por trabajo no se dan, pues puede crear un poco de desmotivación, ¿no? Si tú disfrutas lo que estás haciendo día tras día, los objetivos pueden venir o no pueden venir, o pueden venir otros distintos a lo que tú estás planteado, pero siempre vas a estar disfrutando de lo que haces. Y creo que en una asociación, una agrupación como la nuestra, como cualquier otra, pues es importante eso, ¿no? Que cada persona que vamos cada noche al ensayo después de tener un día de trabajo y con nuestras dificultades laborales, familiares y, bueno, pues la vida privada de cada uno, si no lo hacemos porque en ese momento disfrutamos con algo que nos gusta, entonces la cosa no funcionaría, ¿no? Yo creo que nuestro secreto, entre comillas, es ese, ¿no? No plantearnos ningún objetivo, disfrutar cada día con lo que hacemos y, bueno, dejarnos llevar y lo que venga por bienvenido sea. Bueno, el término, yo lo he comentado muchas veces, el término profesional no significa que quien hace ese trabajo viva de ello. O sea, ejemplo, la pasión. Es un colectivo muy profesional, en todos los sentidos muy profesional, en el que evidentemente sus componentes no viven de ello. Pero, sin embargo, puede más la pasión, nunca mejor dicho, por la música, lo que os mueve a hacer miles y miles de kilómetros, a ensayar noche sí, noche también, en fin, un calendario apretadísimo y, sin embargo, bueno, pues seguís ahí. Claro. La verdad es que, como las cosas importantes en la vida, ¿no? Yo creo que las cosas que más valor tienen en la vida no se compran, no se puede comprar con dinero. Ni el amor se puede comprar con dinero, ni la salud, ni la pasión, ni la ilusión, ¿no? Y en el momento de que algo pueda tener precio, a mi modo de entender, deja de tener valor. Y creo que el trabajo que, además, el trabajo que hacemos cualquier banda durante todo el año no está pagado. Es que si hubiera que pagar eso económicamente no está pagado. No está pagado el tiempo que deja de dedicar a tu familia, a tu trabajo, a tu descanso, a tu ocio, por estar enseñando. Entonces, no tendría precio, no tendría precio. Y, además, las cosas que económicamente se repercuten, ¿no? Pues tampoco al final dejan de hacerse con tanta ilusión, ¿no? Se hace por un sentido económico y no por un sentido pasional, en este caso, o ilusionante, ¿no? Y, bueno, pues creo que ese es también el kit de la cuestión, ¿no? Que las cosas se hagan con ilusión, con motivación, con nuevos proyectos. Está ilusionado no solo en la música, sino en hacer nuevos proyectos, pero, bueno, dentro de nuestras posibilidades, de nuestras capacidades. Y no solo por el motivo económico que, lógicamente, la banda tiene que cobrar por los servicios que presta, pero que repercute, lógicamente, en lo que es la asociación, ¿no? Pues en todos los diferentes gastos que tenemos durante el año, que también son muchísimos, somos muchas personas. Y, bueno, pues lo principal es que eso es que la gente nos movemos y estamos ahí por el disfrute personal con la música y por la ilusión de conseguir, pues, de que nos vengan, no reconocimiento como este que acabas de decir. Eso no tiene precio ni hay dinero que pueda comprarlo, ¿no? Hace 24 años nací a Pasión de Linares y 23 que presentasteis, ¿no? Si no recuerdo mal, 23 fue la apuesta de largo, ¿no? Hace 23 años. El 28 de febrero, Día Andalucía, de 1997, la presentamos. En la Fuente del Pisar. En la Fuente del Pisar, en el Parque Mariana Pineda. En la Fuente del Pisar. Ya ha llovido entonces. Yo puedo decir, yo estaba allí, porque luego dice, cuando se recuerdan las efemérides, dice, ¿dónde estabas tú hace 23 años? ¿El día 1 de marzo fue? 28 de febrero. 28 de febrero. Y yo sí puedo decir, escuchando a la pasión, el concierto de la pasión. Tú has estado siempre, Antonio. Tú has estado siempre, y eso es una... Puedes decir, yo estuve allí, y puedes decir que tú siempre nos has apoyado desde el principio. En 24 años. Si a mí me ganaste desde el primer momento, y a mí no veo lo que emprendo a decirlo. Así lo hemos sentido, ¿eh? Me ganaste desde el primer momento. Porque siempre que te hemos necesitado desde el principio, cuando muy poca gente apostaba, tú sí has estado siempre ahí, y esas cosas nunca has olvidado. Y a mí me da mucha alegría, por ejemplo, hace no mucho tiempo, que estoy hurgando por las redes, y dice, promocional, Semana Santa de Sevilla 2020. Palabras mayores, ¿eh? Palabras mayores. Semana Santa de Sevilla 2020. Un vídeo promocional. La pasión. Habrá bandas, la pasión. Al que llovese. Al que llovese. Al que llovese. Es la música que ha puesto, que ha ilustrado musicalmente ese vídeo promocional. El Consejo de Banda de Sevilla, efectivamente. Sí, señor. Es una marcha que estrenamos el año pasado, la verdad que, bueno, tuvo un impacto que... ...quien ni nosotros mismos, ni el compositor, Francisco Javier Torres Simón, pues podíamos imaginar, ¿no? Se estrenó en un concierto el 3 de marzo, en un concierto de presentación con la mandada de Santa Genueva, y aquello, pues, tuvo una repercusión tremenda, ¿no? Y, bueno, pues, ha sido considerado, pues, el estreno musical Cofrade del año, del 2019. Y ahora, pues, a ver este vídeo promocional del Consejo de Cofradía de Sevilla con esta música, la verdad que... Es un marchón. Es un marchón, un marchón de que disfrutamos mucho. Sin desmerecer el resto del repertorio, que, claro, es como todo, y se queda, te cortas, ¿no? Pero, claro, la más nueva es la que, vaya, donde está sonando, está causando unas sensaciones... También es una marcha que estamos interpretando mucho porque es muy solicitada. Y luego, pues, es una marcha que conecta muy pronto con el público, transmite mucho, y, bueno, pues, llega. Y cuando la música llega a uno, hay una barrera que la detenga. Sí, sí. A Pasión de Linares, vamos a tener la oportunidad de verla en carrera oficial y durante todo el recorrido, por supuesto, con la demanda de resurrección y amor. Pero antes, antes, pisarán de nuevo las tablas del Teatro Cervantes porque hay un acontecimiento musical preparado en conjunción con la banda de cabecera del Nazareno que, sí, alguien puede estar pensando ahora, el día 21, pero vamos a ver qué pasa el día 21, porque vamos a disfrutar del concierto. Seguro, seguro. Aún así, tenéis ese pellizco, ¿no?, porque las fechas que estamos y con lo que está pasando puede peligrar. Todavía no hay nada confirmado, ¿eh? Tenemos el pellizco, pues, bueno, la verdad que las noticias, pues, día tras día van cambiando. También tenemos esta sobreinformación sobre el tema que nos atrae a todos del coronavirus y, bueno, esa atención tan ciega que tenemos con los datos, con la medida que se están tomando para intentar mitigar la pandemia esta, pues, bueno, lógicamente nos hace prestar un poco de atención, está un poco alerta, pero, bueno, tampoco podemos caer en la desesperación, ¿no? Y entonces, pues, en principio, las cosas hay que dejarlas, que sigan su curso normal. Si hay que tomar alguna medida, se tomarán respecto al concierto del día 21, respecto, bueno, a lo que pasa en Semana Santa, pero a día de hoy, a falta de días 11 días para el concierto, pues, seguimos preparándolo, vamos, que, vamos, estamos muy ilusionados con esta iniciativa y, bueno, va a ser algo bonito porque nos vamos a fusionar dos bandas con un estilo totalmente distinto, ¿no? La banda de cabecera de Nazareno, a la que apreciamos muchísimo, y nosotros, que ellos, pues, también el aprecio es recíproco, ¿no? Y más aún si el beneficio del concierto va destinado a una asociación como Pídeme la Luna, ¿no?, para ayudar en la medida de lo posible a los niños que están en la planta de oncología del Hospital de Jaén, que, bueno, cualquier cosa que se haga por esta criatura, pues, bienvenidas sean y poco hacemos para lo que se necesita, ¿no? Entonces, estamos muy ilusionados por esos motivos, principalmente por la ayuda que podemos aportar y también, pues, por poder disfrutar de música de estilos distintos y, bueno, pues, poder fusionar un poco un estilo tan propio como es el de Linares, que es la banda de cabecera, y un estilo menos propio de aquí, pero que estamos llevando nosotros, que, lógicamente, somos de Linares, pues, por todo sitio donde se nos espera. Eso os honra, tanto a la pasión como a la banda de cabecera. A la pasión, ese día podía estar perfectamente en cualquier certamen, de los muchos que yo sé que os invitan, todos no se puede estar también porque esta familia tiene que descansar también de vez en cuando, ¿no? Pero, sin embargo, van a estar en el Teatro Cervantes para ayudar a los niños con cáncer, ¿no? Y eso es muy, muy, muy loable. ¿Quedan entradas todavía o no? Pues, creo que quedan muy poquitas, creo que quedan muy poquitas. Normal, normal. Creo que quedan muy poquitas. ¿Dónde se pueden conseguir? Pues, las puntas de venta que se establecieron, me parece que es punto dip, en la calle Viriato y en Gámez, en Mueble Gámez. Y, bueno, las últimas formaciones que tengo es que quedaban a unos asientos así sueltos y estaba prácticamente lleno el Teatro Cervantes. Cada formación por sí sola ya despierta interés. Juntas, aquello va a ser la repera, ¿eh? O sea, eso ya... ¿Se podrá repetir? Pues, no lo sabemos, no lo sabemos, pero por el momento es la primera vez y la causa bien merece la pena también. O sea, que además se ha puesto un precio muy módico de la entrada. O sea, que háganse con las entradas porque luego, si no van, se van a arrepentir. Que digo yo que la acuarema está siendo, bueno, pues como todas las acuaremas para Paseo Andolinares, de aquí para allá, de aquí para allá. ¿Y lo que viene ahora, qué queda? Bueno, pues la verdad que ahora lo que nos queda, lo más grueso de la acuarema, lo hemos pasado ya y ahora este fin de semana próximo tenemos descanso porque también se necesita, como tú has dicho. Las familias también, lógicamente, te reclaman y se merecen nuestro tiempo también. Y, bueno, luego tenemos el 21, que es el concierto que tenemos con la banda del Nazareno, de Cabecera del Nazareno. Y ya por la semana siguiente, Domingo de Pasión, y bueno, ya empezamos nuestra particular Semana Santa, el Domingo de Pasión, que comenzamos en Ciudad Rea acompañando a la Almandad del Nazareno. Y, bueno, ya de ahí, la semana siguiente, Domingo de Ramos, lunes, martes, así que empezamos nuestra acuarema, la empezamos el 25 de enero en un concierto en Murcia, en Cieza. Y, bueno, todo lo grueso de la acuarema lo hemos dejado para las primeras semanas y estar un poco más tranquilos preparando el repertorio, acabando de montar una marcha que vamos a estrenar también, si os quiere, el día 21 en el Teatro Cervantes. Y, bueno, pues dejad un poco el tiempo para poner a punto la maquinaria para Semana Santa. ¿Hay una marcha nueva? ¿Eterno? Pater Eterno. Pater Eterno. Dedicada a la Almandad del Gran Poder de Andújar, a la que acompañamos el Jueves Santo. ¿Se va a escuchar el 21? Se va a escuchar el 21, Dios mediante. Ese será el gran estreno, ¿no? Ese será el estreno del 21. Perfecto. Otro atractivo más para ir el día 21 a ese concierto. ¿Domingo de Ramos dónde estamos? Domingo de Ramos estamos en Córdoba, con la hermandad de la Geranza, el Gitano. Eso es sagrado, ¿no? Eso es sagrado. Llevamos este año, cumplimos 20 años con ellos. Y, bueno, pues imagínate, en 20 años hay muchos momentos y la verdad que ya es parte nuestra. Ya es parte nuestra. Sentimos a la hermandad como nuestra y no imaginamos Domingo de Ramos sin estar allí. Y creo que no puede haber mejor sitio para comenzar una Semana Santa como donde vamos, ¿no? El lunes con el cautivo de Santa Genoveva. Efectivamente. Este puente pasado estuve yo en Sevilla y coincidí con gente cofrade. Y a mí me gusta mucho Presumida, mi tierra y como en Sevilla los conocen. Y el año pasado, por esta fecha, el hecho de que una banda que era de Sevilla llegase a la Semana Santa sevillana, pues creó así como una cierta expectación, ¿no? Y, bueno, ahí se tuvo que rendir todo el mundo, por supuesto, a la pasión. Y aunque son muy suyos, pero yo digo, voy a meter yo aquí alguna cuñita, aquí otra. Todo el mundo habla genial de la pasión. O sea, la pasión dejo un sello allí en Sevilla que ni te cuento. Bueno, sí te voy a contar a ti, ¿no? Pero todo el mundo con los que estuve charlando sobre la pasión de Linares. Ah, de Linares. Y es la pasión de compré, claro. Pues aquí lo abordaron. Comentarios de todo tipo. Sí, la verdad que fue muy bien. Es una de las cosas que, bueno, pues es una responsabilidad grandísima porque es la primera vez que puede participar en la Semana Santa de Sevilla. Pues, lógicamente, te la juegas, entre comillas, ¿no? Y es de estos días que dices, ojalá me salga bien y luego cuando acaba dices, me ha salido mejor de lo que pensaba, ¿no? Mejor de lo que pedía. Y, bueno, pues los comentarios fueron positivos en todos los ámbitos, en medio de comunicación, en la hermandad de la propia hermandad de Santa Genoveva, en el mundo cofrade sevillano y, bueno, pues para nosotros un orgullo, ¿no? Que una prueba tan importante como esa, pues haya salido de forma positiva y, bueno, y disfrutándolo mucho también. Renovemos renovado dos años, este año y el próximo, y, bueno, pues disfrutando de una de las Semanas Santas grandes o quizá la más grande de Andalucía. Tú no sabes las veces que yo he visto la recogida del cautivo la pasada Semana Santa, el pasado Luz de Santo, porque hay muchos villos colocados, y hay uno muy, muy, muy bueno y además muy completo, con un montón de marchas entrelazadas y que, bueno, yo me voy casi siempre, lo he visto muchas veces, pero me emociona irme al final donde ya suena el himno nacional y está entrando el cautivo y ahí te fijas y se ve un abrazo muy sentido entre el director de La Pasión y alguien que no sé quién es, porque va de lazareno. Bueno, sí, ahí en ese momento, en ese momento, pues el diputado de banda, Luis Peralta, que es, bueno, la persona de la banda con la que hacemos repertorio entre los dos y elaboramos repertorio para Luz de Santo, es una persona con la que hemos conectado al 100% los dos y la verdad que después de... son cosas que es complicado, hacer repertorio para la Semana Santa de Sevilla es complicado porque no solo tienes que ver esta marcha me gusta para este sitio, por ejemplo, en carreras oficiales tienen que mirar cuánto dura cada marcha porque tiene un tiempo de paso y si toca estas dos marchas no te cuadras, tienes que coger otra cosa que sea más corta, más larga, es complicado. Y la verdad que después de desarrollarse todo el día como se desarrolló, pues era emocionante, ¿no? Y bueno, pues ahí el abrazo con Luis, la levantada que hicimos en El Paso, el abrazo con el... Teniente hermano mayor, con el hermano mayor... Ellos también eran una prueba que debían pasar porque... Una apuesta, alguien hicieron ellos, ¿eh? Una apuesta importante... También se la jugaban, ¿eh? Y se la jugaban, efectivamente, y después... Claro, después de muchísimos años con cornetas y tambores llega una agrupación musical que no es de Sevilla. Exactamente. Cuidadito. Ellos apostaron fuerte y bueno, pues la cosa salió bien y de ahí dais estos abrazos, ¿no? Estos abrazos, gracias a Dios, pues disfrutamos mucho y ganamos todos, ¿no? Ahí ya se afloja la tensión, ¿verdad? Sí, se afloja la tensión. Y ya dices, pues ya extasiado, ¿no? Extasiado. Y luego ya como despidieron y demás, hay muchos vídeos, búsquenlo, búsquenlo que se van a emocionar, ¿eh? Como Sevilla se rendía a la música de la pasión. ¿El Marte dónde estamos? El Marte estamos en Cuervo, por otro lado. Estamos, ya hemos llegado, pues... Otro clásico. Unos pocos años, sí, con la hermandad de la Santa Faz. El mismo Córdoba, pero otra hermandad de un carácter distinto al gitano, a la Esperanza. Y, bueno, también es una hermandad con la que también, a pesar de que no llevamos demasiado baño, llevamos ya unos pocos, pero no tanto como con el gitano, pero también es una hermandad con la que conectamos desde el principio, ¿no? Y ya es un día en el que disfrutamos mucho, el repertorio totalmente diferente, el domingo de Ramos, pero se disfruta mucho también con ello y, bueno, pues el Marte de Santo, si Dios quiere, estará más allá acompañado. ¿El miércoles? El miércoles de Almería. Almería, eso también es otro clásico. Desde hace muchísimos años, pues creo que este año también cumplimos 20, acompañando al misterio, con el aprendimiento de Almería. Al que yo ve, se está dedicado. Al que yo ve, se está dedicado al aprendimiento de Almería. Y lo han hecho himno oficial ya de Almería. No en Semana Santa. Durante todo el año, el himno oficial de Almería es al que yo ve, se. La verdad que ellos tienen un repertorio propio, un patrimonio musical propio, muy importante. Es una hermandad que apuesta mucho por la música y, bueno, tienen una marcha dedica a la hermandad pues con una calidad tremenda, ¿no? Al que yo ve, se hace un aprendimiento y luego de marchas para la Virgen también, ¿no? Y el miércoles de Santo, pues si Dios quiere, estaremos allí con ellos ya acompañándonos en nuestro vigésimo aniversario. Pero ahora no ha salido ningún doblete. ¿Hay algún doblete? No, no hay doblete. No hay doblete. No hay doblete teníamos en otra época, pero a él lo eliminamos. Ya lo estamos haciendo mayores. Ya se han hecho mayores, claro. Ya se han hecho mayores. ¿El jueves dónde vamos? El jueves estamos en Andúja, cerquita. El jueves estamos en Andúja, con la hermandad de Gran Poder. Vamos a entrenar la marcha, Patria Eternum. Y, bueno, pues también nos viene bien porque podemos disfrutar también un poco de la Semana Santa de nuestra tierra, de Linares, ¿no? La hermandad de Gran Poder sale de noche, a las nueve, nueve y algo. Y, bueno, pues la hermandad del Jueves Santo podemos disfrutar también de ella, ¿no? Y la madrugada, con el nacereno y tal. Entonces, pues, es una hermandad también a la que llevamos ya, pues, este va a ser 11 años, que llevamos acompañándola. Y... Hablamos del jueves. Del Jueves Santo, en Andúja. O sea, que vais a salir a vuestro rescate, por supuesto. Vamos a salir a nuestro rescate. Nos repartimos. Lo de rescate, vamos a rescate. Lo del pendimiento, el pendimiento, la columna, la columna. Y vamos a hablar, vamos a hablar. Hay una fusión de devociones en la pasión. Pero, bueno, todo lo encierra la palabra cofrade, ¿no? Entonces, ahí no hay... Sí, es así. Nosotros, nuestra hermandad, somos nosotros, ¿no? Y luego, incluso, bueno, aquí de Linares, pero en la banda hay gente que viven en Córdoba, que viven en Granada, que tienen su devoción en Córdoba, su devoción en Granada, en Jaén, en Andúja, en la Carolina, en Bailén. Y cada uno tiene su devoción y, al fin y al cabo, pues, nos damos cuenta de que la devoción es la misma, ¿no? Con diferentes vocaciones, con diferentes imágenes, pero nos mueve lo mismo, ¿no? Y eso también es bonito. Eso también es bonito, que cada uno tenga su devoción particular, pero que ahí se fusione todo y cada día tenga uno un pellizco especial, ¿no? Acaba ahí el jueves la madrugada ya del viernes, ¿no? Acabamos, sí, la madrugada, aproximadamente sobre las dos de la mañana y llegamos con tiempo de ver saliendo, Ferén. Ah, ¿y luego dónde vais? Luego el Vienes Santo a la Hermandad de los Favores, en Granada, que también lleva muchísimos años, más de diez años acompañándolo. Una hermandad que, bueno, con una categoría tremenda, una Semana Santa, la de Granada, que la verdad que es impresionante. Antes, al principio, cuando nos llamaron, pues, el desconocimiento es lo que hace, ¿no? Pues parecía que aquello, pero desde el primer año nos llamó la atención y, bueno, el Vienes Santo, especialmente, es un ambientazo tremendo y, bueno, una hermandad con un señor y una categoría espectacular. ¿Te buscas algo para el sábado? El sábado descansamos. ¿Quieres que te busques algo? No. El sábado... ¿Algo va a salir, seguro? Un cafelito y... ...algo tranquilo. ¿Y el domingo en Linares? El domingo en Linares. Que eso es sagrado. Eso es sagrado. Eso es sagrado. Con resurrección y amor, acompañando a nuestro Señor Jesucristo en su resurrección. Que esto es otro clásico en la Semana Santa de Linares. Menudo broche, ¿eh? Menudo broche. Más el alma en damas antigua a la que acompañamos. Llevamos este año a hacer vigésimo primer aniversario con ello. Y, bueno, si decía que un domingo de rama no la entendíamos sin esta en cuerda, un domingo de resurrección es que no la entendemos sin esta en Linares. Y, además, ya, pues, por suerte, por desgracia, el único día que podemos participar en la Semana Santa de nuestra ciudad. Y, bueno, con una ilusión tremenda. Te puedes imaginar que participar en Sevilla crea ilusión, ¿no? Bueno, pues, participar en Linares crea la misma ilusión. Que llegue el domingo de resurrección y vernos en la puerta de Santa Bárbara dispuestos a acompañar al Señor durante toda la mañana. Eso es uno de los momentos más esperados del año. El año pasado estuvimos ahí a punto de no salir con el tema del tiempo y tal. Y la verdad que teníamos un pellizco grande por dentro. Al final pudimos disfrutar, no como quisimos, porque hubo que haber cortado de Tinerario. Pero es uno de los momentos más esperados de todo el año por parte de la banda. Y ahí es donde, luego ya que los pasos se han encerrado, es cuando ya se pone el punto final, verdaderamente, a la Semana Santa. Y ahí es donde la pasión ya, como ocurrió el lunes santo el año pasado en Sevilla, que ya la tensión se afloja y ya te fallan las piernas y todo. Y dices, bueno, pues imagínense después de un domingo de resurrección y tras una Semana Santa muy, muy intensa, ¿no? Y ahí es donde también se viven momentos muy emotivos, ¿no? Ya algo muy íntimo, pero a la vista de todo el mundo. Porque es cuando ya, pues imagínense, todos para darse abrazo uno a otro, ¿no? Se tiran media hora dándose abrazo. Sí, efectivamente. Para felicitarse. Eso ya es tradición. Para felicitarse por lo que ha sido la Semana Santa. Por eso sí es verdad que es el culmén a nuestra Semana Santa, ¿no? A la Semana Santa, lógicamente, de Linares, pero a la nuestra. A la nuestra que empieza... Y qué bonito poner el broche en Linares. Efectivamente. Y qué mejor sitio que ese, ¿no? Y nuestra Semana Santa empieza en el mes de junio, que empezamos allá, ¿no? Y son, imagínate, desde junio hasta abril, ¿no? La cantidad de horas que pasamos juntos, la cantidad de derrinche que pasamos en ensayos, cuando las cosas no salen y cuando tienes que ir rectificando cosas y, bueno, y de momentos y de kilómetros y de momentos complicados, también bonitos, ¿no? Y ese momento, cuando ya ha acabado y ha visto que la cosa ha salido bien y que ha disfrutado y que tienes a tu compañero de al lado muchísimos años junto con él, y, bueno, pues ese momento la emoción es aflorar. Y, bueno, es el momento que todo el mundo pueda ver donde los abrazos que salen así, ¿no? Pues todo el mundo lo abrazamos y disfrutamos y nos decimos, empieza la Semana Santa del año siguiente. Sí, señor, sí, señor. Ahí donde se dice, ahí se quedó hasta el año que viene, pero para ello el año que viene empieza, en cuestión de poco, en cuestión de poco, dos meses, tres meses escasos de respiro, mientras tanto, y a la vuelta. Pero es una vuelta deseada porque yo sé que lo echan de menos durante todo ese tiempo de inactividad, entre comillas, echan de menos al local de ensayo y ya meterse otra vez, meterse en el ambiente, ¿no? Es un hábito, o sea, al final es un hábito, es parte de tu vida, ¿no? Sí, son muchos años ya, claro. Son muchos años y ya, pues, ese hábito de por la noche tener que ensayar, hay veces que cuesta, ¿no?, bajar el ensayo porque, oye, pues estoy cansado, o tengo que hacer estas cosas, lo que sea, pero al final forma parte de tu día a día, ¿no? Y se echa de menos. La primera semana lo agradece porque descansa y viene bien, pero cuando pasa un poco el tiempo, pues, la verdad que lo echa de menos a la gente, estar en contacto con los demás, disfrutar tocando, ¿no? Y sí, al final eso se echa de menos. Que me gusta a mí la pasión. Pasión de Linares. Juan Luis, buena cuaresma, buena Semana Santa. Pues, igualmente, os quiero en todos los sitios, de principio a fin. Esperemos que podáis disfrutarlo nosotros y todos los cofrades en general, en cualquier punto de Andalucía y de España. Y, bueno, pues, nada, con eso, a ilusión, seguimos trabajando todos los días, esta noche, mañana, y, nada, esperemos que todos tengamos buena Semana Santa, que nos respete el coronavirus, que nos respete el tiempo. Sí, seguro que sí. Y podáis disfrutar de una semana que tanto ya estamos esperando. Seguro que sí. Este calor que está haciendo, ojalá que lo haga también en Semana Santa, dicho sea de paso, y que las señoras vayan con los vestidos a la sisa, y los caballeros vayan con las mangas remangadas, que eso es la Semana Santa, calor, mucho calor. Ojalá, ojalá. Y nos cargamos el virus a este y al que venga. Y al que venga. Y al que venga. No van a poder con nosotros. Gracias, amigo. ¿Tenemos ensayo esta noche? Tenemos ensayo esta noche, efectivamente. Bueno, pues, la pasión también ensaya esta noche. Y ese trabajo tiene sus frutos cada vez que o se suben a un escenario o hacen una estación de penitencia. Y eso, señores, es un lujo. Gracias, amigo, por venir. Muchas gracias, Antonio. A vosotros siempre. Anita Molina cumplió 100 años. Después de la publicidad, Anita Molina es una mujer que a sus 100 años todavía continúa luchando por la igualdad. La historia de Anita la hemos contado muchísimas veces. Entonces, su padre murió fusilado, su marido estuvo en la cárcel en unas condiciones infrahumanas. Su padre murió fusilado en el muro del cementerio de Linares en aquellos tiempos. De tristes recuerdos. Bueno, pues, Anita Molina, a sus 100 años, ha recibido infinidad de reconocimientos de la Asociación para la Memoria Histórica y, sobre todo, de sus amigos, que han querido estar también en la celebración del centenario, de una mujer que, aún teniendo 100 años, sigue muy, muy, muy viva. Y lo que le queda después de la publicidad, vamos a ofrecerles un reportaje que hemos hecho en casa.